Gracias. 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 y 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 ¿Quién es un gran proyecto? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que hay en el país? I ¿Qué es lo que es la designación de Pakistán con respecto a NETO y con respecto a U.S.? ¿Major no NETO? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? La Muslim World. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿OIC en la OIC? ¿OIC en la OIC? ¿OIC en la OIC no se escuchó? ¿OIC en la OIC no se escuchó? ¿OIC en la OIC no se sentó? ¿OIC en la OIC? la y ct-fiftey-nine country's peace signed resolution so on me raab se mazumana se wala present kis me paakistan me present the author of the baquis segmentaries se paakistan was the author ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es la humanidad de violación? ¿Ligio sentimientos de humanidad? According to the United Nations Charter of Human Rights, it is not a violation. ¿Turkey en la turquía? ¿Qué es el Iran? ¿Qué es el Iran? ¿Qué es el Iran? ¿Qué es el regional? ¿Qué es el Iran? ¿Qué es el Iran? ¿Qué es el terrorismo? ¿Qué es el terrorismo? Cuando el Minister Bilal Bhutto fue en India y Jeshankar hacía un tratamiento de la gente, entonces le pregunté a él en la media. ¿Por qué le dieron este tratamiento? ¿Qué es el terrorismo? ¿Qué es el terrorismo? ¿Qué es el terrorismo? ¿Qué es el terrorismo? que lo que necesitamos, nosotros lo que necesitamos, lo que necesitamos, lo que necesitamos. No, 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 no. y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? las sí 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 la gente se me 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 la gente so this is the Middle East y 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 con se me la ley es que va a ser ya que en de ser ya se sirian civil war shudgui que bacharel asad que al lado j'o protest shudgui que school me bachó n'e bacharel asad que al lado graffiti binaí que en sara bachóng ko dala dala que en del y a bachóng ko aque lé gaya jes que piché que pura neighborhood erupto gaya en ndex civil war shudgui yemen me shudgui yemen me shudgui y eso es lo que yo creo democracia protesta pro human right protesta pro governance protesta anti monarchy anti-dictatorship anti-authoritarian regimes in subco collective de la 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 la ¿Cuáles son las manos sobre la humanidad? y ¿Qué es lo que tenemos aquí? y y es decir que se ha ganado el sueño de tu israel 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 se christianity and judaism judeo-christian aage offspring and muslims sonakar ji ye mil gay abraham accords are ye ye clear in many people feel that abraham accords were designed to isolate iran why because i told you iran ka number one enemy kone is so not so there is right and israel says that the most biggest existential threat to israel is so they were ki bhai agarap region me israel ko leate as a level to iran's influence in middle east so fayda ki square as in a position to iran iran ki influence ko undercut akarik we need china ne ye sari cheezen jo ues ki israel ki saudi arab ki hams saray foreign policy analyst ki jitni bhi source tiki usko eek din mein okay tona wakt badal dhi haalad badal dhi one name seki wae china nea chanak halat padal dhia dunia badal disney kisna los es un tipo de diplomatica esco distrable pre-2016 enviornment create a business middle east abhi video tension bando muslimo he but we are back at a level where we accept each other's diplomatic squares of influence so so there are y i want style with the iraq iraq ki jub me tell us que saad a chita is banana de ton back's anti-esad rebels in syria anti-esad rebels may a very famous ethnic groupie just called the name of the us-ka name irani revolution abbe negatitada wata live liberty women live freedom las y 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 es ¿Qué es lo que se puede hacer en India? En India hay más de muslimes que hay más de muslimes en Pakistán. Hay más de muslimes en India que en Pakistán. Pero por qué es menor de muslims? Porque es un 15% y es un spread out. No hay un pocket. Pero el pueblo en el pueblo es concentrado en un lugar. Es un lugar de muslim. Pero el pueblo es uno de su região a la población. Esοι, es un lugar de paz que el pueblo es exportar no nos lados ni en el origen. Más es un lugar que el pueblo es un lugar de comida. Lo que interese ha pasado. Es un lugar de paz que el pueblo es un lugar de mala información. y La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. es y es y 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 lebanon que se lebanon y lebanon y or palestina palestina y 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 ए आ अब बाई मेशन करेंगे उद्सक्रण कारिया बारीन कातरदोमों फेंट करूंटी ठीड़ मेशन करेंज से दिया ऐसे पेले आगे से परूता है en el gobierno de Bajara al-Asad no escuché. ¿Qué es Bajara al-Asad? Sí, sí. Sí, sí. No hay un secto de musulmanes que dicen. Alavis. Alavis. Sí, sí. Sí. Pero alavis es. Pero algunos de los minoritarios. Algunos de minoritarios dicen que es la asamblea. Por lo que hay que decir que es la asamblea. Como ustedes, por ejemplo, en el bárbara, y con el los 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 las 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 y 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 de La primera vez, la primera vez. y 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 la justin sectarian beliefs very divided country look at this yo greek ya jubilina yengi parliamentary division bush yasen blue sunnis yellow greek orthodox christians light blue greek catholic christians de darj yellow other minorities ya druzik people in bruise bhi hain kuchh clark joo ap ap ko peta jan raga islam kiq sect hai jis ko am Islam mini ma hore did hi phatmik rosa wa shi'a muslimo da isa nike formula constitution a tini divided country so ie Lebanon ke an Culture es ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicimos en el país? y 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 no 2 y 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